Bebe, tu mamá, aro, qué, aro, qué. Che, flaco, ¿te callás un poquito? Gracias. No. ¿No te voy a callar? No. Por favor, mi rey, puede hacer silencio. Si me lo pide usted, amablemente, sí. Ay, mira, mira que estamos en un hospital. Si me lo pide Bacon, no. Mira que estamos en un hospital. Bueno, puede hacer silencio. ¡No! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A por... ¡A ver! ¡Ja, ja, ja! Oh, no me la corte, no me la corte, no me la corte, no me la corte, no me la corte... Oh, my God. Oh, my... Encará, encará, encará Con la voz de Ricky Y si no, en las piernas ponete lo que tengo yo Es el 16 en undershift ¿Qué pasa, chiquito? ¿Qué pasa, puta? ¿Querés que te la ponga? No, no, no puedo Ok, íncate, íncate ahí En la zona industrial, me ha quitado la pistola, en mi buggy, negros Mi zona industrial Esperala, ahí está, apuñalado, venir a la zona industrial Am I the only one Yeah E my sexual Yeah And now everything you need You gotta rock your body now Everybody Yeah Rock your body Yeah Everybody Barrea Raquio Barrea No lo dudo y disparo No lo dudo y disparo No la pienso y disparo ¿Podemos hacer una votación, muchacho? Vale, listo, listo, vamos a hacer una votación Agáchese, agáchese, que quiere el barra de la negra que agarra la tiro De puta madre ¡Listo! ¡Vamos entonces! ¡No vamos, muchachos! ¡No vamos, no vamos! ¡Ale, dale, dale! ¡Ale, dale, dale! ¿Quién me va a ganar? ¿Quién me va a ganar cargadores para esta mierda? Ey ¿Qué haces? No, 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 no Qué hijo de puta lo que me iba a hacer Qué hijo de puta lo que me iba a hacer Qué hijo de puta lo que me iba a hacer No, no No Escúchame, Ezequiel, voy a comenzar a rolear en stream para que me pongas en un video, ¿oíste? Para que acabe de risa, ¿oíste? Ezequiel Leal Porque si no me pones en un video voy a ir para Argentina Me imagino que eres de Argentina Te voy a buscar Y bueno Lo que te voy a hacer no te lo voy a decir Pero, escúchame, soy... Soy peligroso, ¿viste? Mejor que no te metas conmigo Ya saben, ¿no? Ok Ah, perfecto, es útil Ay, no Pero... Pará... que te pagas enfermo ¿No te gustó o qué? 3, fíjate si contactas con el ruso Es la tentación Vosé Vosé le ten que decir no a la tentación De todo el demonio No puedo Vosé ten que quedarse firme hermano No puedo, brazo que se está parando Guadalupe, tu madre Irmao, vosé ten que decirle no al diablo El diablo le pone a pruebas Se me está parando la duda, hueón Loco Se me está parando A mi me vale la gracia Eh James, ese no era el mecánico que te insultó a vos Díctalo de coin El que quiere lo agarra 8, 8, 8, 1 9, 6, 2, 4 8, 8, 1, 9, 6 2, 4 Esto está lleno de sapo loco El único sapo rico es el de la negra No Ahí tomo, ahí tomo, ahí tomo Tomo velocidad ¿Un helicóptero? Arrancó, arrancó pa ¿Qué pasa? Ojo Picada la motito Creo que sí Supongo Bueno ¿What? Vos viste lo mismo que lo, ¿no? Sí ¿Y esto? Y que la gente tenga respeto por esa zona Capaz en algún momento estaría bueno, no sé si se puede, pero si se puede dominar la parte que sigue de Groove, que es donde viven los verdes, eso estaría bueno que se dé y se Pero hay un problema, que la negra te quiere quitar a Japón Nah, eso no va a pasar, no hay chance, lo firmo hoy ¡Oh, shit! Lo viste Perdidos Gol Vamos a cambiar la moto Ahí llegó mi novia, así que... Hola ¿Quién es como novia? ¿Cómo que es su novia? Sí, ¿verdad, Yasmin? Sí, Yasmin, no se acuerda que yo se lo pedí No puede ser No, no, me acabo de despertar acá, en el hospital No puede ser Bueno, ¿quiere que le diga algo, chitos? Ustedes lo chiquen a nosotros, la escuadra, como quieran a ustedes ¿Quiere que le diga algo, chitos? Ay, a ver Él es mi novio, de verdad Yo, what's up, Jens? Hey, Invergill Hey, what's up? ¿Qué estás haciendo, Jens? ¿Qué estás haciendo, Jens? ¿Qué estás haciendo? ¿Y eso? Me estás lavando los dientes Seguro Ustedes no han visto nada